Soy Elena de Sembrando Sueños. Tengo un cuento de Ricardo Mariño, el campeón. Caballito de mar. Aquel caballito de mar se llamaba Toño y vivía en lo más profundo de un aseano de aguas cristalinas. Lo que más le gustaba a Toño era nadar a toda velocidad y desafiar a otros peces a correr carreras. Era tal su velocidad que se creía capaz de cualquier prueba y así fue que cierta vez le dijo a sus amigos que él podía entrar y salir de la boca de un tiburón antes de que éste pudiera cerrar sus mandíbulas para comerlo. Era una broma, pero todos los que estaban allí lo tomaron en serio. El pulpo empezó a gritar llamando a todo el mundo. Se acercaron peces espadas, sardinas, atunes. En el camino se sumaron más peces. Era una verdadera multitud, apenas cabían en el barco hundido. Pero ahí se quedaron, apretados, en espera de que pase un tiburón. Ojalá no pase ninguno, pensaba Toño. Al rato, un calamar gritó, ¡Allá viene uno! Y corrió a refugiarse en el barco hundido. Solo Toño quedó afuera. El tiburón se detuvo. Asomó su nariz por la ventana y comprobó que no podría entrar. La multitud de peces suspiró aliviada. Al volverse el tiburón, se sorprendió ante ese caballito de mar que en vez de huir, lo desafiaba. Con un movimiento rápido, el tiburón dio un coletazo y avanzó unos metros, al tiempo que abría la boca. Su mandíbula rodeó por completo a Toño. Algunos peces cerraron los ojos para no ver el final que adivinaban. Los que siguieron mirando vieron, asombrados, que a una increíble velocidad, Toño atravesaba la boca abierta del tiburón y alcanzaba a salir en el mismo instante en que los filosos dientes golpeaban entre sí. El tiburón se fue, seguro de haberse cagado al caballito de mar. La multitud gritó enloquecida. Todos nadaron hacia Toño para felicitarlo. Pero enseguida se volvieron. Mocoso desobediente, vamos para casa, nunca más vas a hacer estas tonterías. Gritó enojadísimo el padre de Toño, saliendo de detrás de una piedra. Por un mes, Toño tuvo prohibido alejarse a más de un metro de su casa. Sin embargo, tiempo después, su abuelo tuvo una idea brillante, una idea que volvería famoso a Toño. La creación del primer hipódromo acuático, una gran pista en el fondo del mar para realizar carreras. En los años que siguieron, Toño compitió con los caballitos de mar más veloces. Cada carrera era seguida por miles de peces que elevaban su nombre y hasta llegó a ser campeón mundial de mares y océanos. Colorín colorado, el cuento del caballito ha terminado. Gracias. Gracias. Gracias.